Con el gusto de todas las semanas, les saluda Gustavo Santín Nieto, responsable de la columna Maestros, que se publica en la versión digital del periódico La Jornada de Oriente. El que no crea que las cuente en la mañanera, Delfina Gómez Álvarez, habría comentado, presumido, que el número de escuelas incorporadas al programa La Escuela Es Nuestra sería de más de 59 mil. Un par de meses después, en otro evento similar, el titular del Ejecutivo Federal señalaría que ya serían más de 60 mil las instituciones incorporadas, en contraposición de las 26 mil que tendrían programas similares, las escuelas de tiempo completo, que formarían parte del pasado histórico vergonzoso. Pero la meta no se quede en 60 mil. Se plantea que una de cada dos escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, se incorporen para dar un total de 113 mil instituciones, 67.8 más con las que se iniciaría el ciclo escolar. Sin embargo, dos bases de datos del programa La Escuela Es Nuestra no arrojan más que 30 mil escuelas registradas. Por eso, el que no crea que las cuente. Con esta información, me despido, invitándoles a leer la columna Maestros. Muchas gracias. Buen semana. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la jornada de Oriente y selecciona unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.